Ser hijo de pastor tal vez para mí en mi vida cristiana y entendiendo y eligiendo seguir a Dios podría ser una plataforma para mi vida y que tal vez muchas cosas me las podría ahorrar, muchos pasos me las podía ahorrar y que mi vida no iba a estar como, no tenía que arrancar muchas cosas de cero, sino que podía arrancarla parado sobre lo que mi papá ya me estaba dejando como pastor. Entendiendo una herencia espiritual, ¿no? Entendiendo. Hola amigos, soy Nacho Gómez y estoy muy contento de poder estar en el programa Impacto de Vida con Elaine, así que te espero para hablar cómo relacionarnos con Jesús, cómo no flaquear en la iglesia, te esperamos amigos. Tenemos un programa muy lindo para todos ustedes, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, Impacto de Vida sale al aire con Nacho Gómez.